Carla Kanstent y María José Quintanilla emocionaron a todo el mundo. Una fecha muy especial. Carla Kanstent está pasando un gran momento en la televisión, al frente de uno de los realities más exitosos, como es el caso de Tierra Brava. Antes de llegar a ese programa, se encontró con María José Quintanilla en un divertido proyecto en Mega, y en el cumpleaños de su compañera, no pudo dejar de dedicarle un especial saludo. María José Quintanilla cumplió 34 años el sábado 17 de febrero, por lo que su amiga, Carla Kanstent, utilizó sus redes sociales para dedicarle a su amiga, y al mismo tiempo compartir con sus seguidores, un mensaje que da cuenta del gran vínculo que han construido entre ellas. En su cuenta de Instagram, Carla Kanstent realizó una publicación con un vídeo en el que se podía ver distintos momentos compartidos por ambas, en especial, durante las grabaciones del programa, de paseo, de Mega. Hoy celebro a esta mujer maravillosa, increíble, talentosísima, poderosa, bacana y extraordinaria, dijo la animadora, que musicalizó las imágenes con la canción, Quédate aquí, de la propia Quintanilla. María José, te hago mil queques, te cargo la VIP y te lleno de amor y bendiciones en tu cumpleaños, agregó además en su texto la compañera de Sergio Lagos en Canal 13. Te mereces todo lo bueno de la vida y más. Te amo por siempre, tu hermana y amiga de la vida, finalizó Carla Kanstent. Por supuesto, la compañera de Joaquín Méndez en La Hora de Jugar, no tardó en responder el mensaje de su amiga, con el mismo cariño. Te amo hasta la luna. Gracias por ser mi amiga, gracias por ser luz para muchos de los que estamos a tu lado. Te quiero con el alma, puso en un comentario. Gracias por ver el video.